El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó que la muerte del candidato de Morena a la alcaldía de Yulecuaro se derivó de conflictos por el control ilegal de un banco de arena y dijo que el director, subdirector y un elemento de la policía de ese municipio facilitaron el crimen. El mando policial y subalternos tuvieron conocimientos de que se atentaría contra la integridad del candidato, sin embargo, por instrucciones de Adrián Alonso, no llevaron a cabo ninguna acción tendiente a evitarlo y sí, en cambio, se desplazaron a la ciudad de La Piedad para que con dos elementos del grupo delictivo, mismos que fueron identificados como el Chucky y Sergio, consumaron el hecho, luego de que Hernández Salcedo encabezara un evento en la zona centro de la población de Yulecuaro. El primer abogado de Michoacán descartó la política como móvil del homicidio y dijo que la muerte de Enrique Hernández Salcedo es una continuación de este conflicto que generó también el asesinato del exalcalde de Tanoato, Gustavo Garibay, homicidio por el que el excandidato aún no quedaba exonerado. Personas involucradas en el primer evento, los actores materiales se encuentran procesados. Él fue acusado por el delito de encubrimiento de coparticipación y el magistrado resolvió que era un encubrimiento. Reclasifica, tiene derecho a fianza, deposita su fianza y estaba libre bajo caución. Godoy Castro detalló también que el mismo Enrique Salcedo fue quien puso en el cargo a sus verdugos, ya que él era quien además de mantener el control de la zona, eligía a los integrantes del Comité Ciudadano que se encargaba de la seguridad en la región. Tenía el control territorial de la zona y Yurecuaro tenía que incorporarse al tema de este demanda unificado que tenemos integrado casi en todo el Estado. Sin embargo, ellos formaron un Comité Ciudadano en donde el propio Enrique tenía una calidad que le permitía nombrar al director y al personal de la policía. Tal forma que podemos afirmar que había compatibilidad entre el director y elementos de la policía con el propio Enrique. El Procurador de Justicia identificó a Adrián Alonso Guerrero Covarrubias y Heraclio Guerrero Martínez como autores intelectuales del crimen registrado el pasado 14 de mayo, donde resultaron lesionados también otras tres personas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.